Nos encontramos en la intersección de la calle Cabo de Hornos y la ruta nacional número 12 donde hace aproximadamente un mes familias de distintos barrios de posadas estaban realizando una campi cortando la ruta nacional exigiendo bolsones de mercadería, trabajo y todas estas cosas que se suscitan bueno, por la crisis económica que se vive a nivel nacional. La novedad es ahora que el corte en esta arteria nacional ha sido levantado por parte de efectivos de la policía de infantería que a partir del mediodía llegaron hasta acá y desalojaron a las aproximadamente 100 personas que se encontraban interrumpiendo el tránsito sobre la ruta nacional número 12. Como vemos ahora en imágenes el tránsito sobre la ruta ya es fluido, los autos están avanzando. Por parte de los manifestantes aseguran que luego del desalojo van a intentar reorganizarse y volver a subirse a la cinta asfáltica para interrumpir el avance de los vehículos porque consideran que el desalojo fue ilegítimo y por ende no lo consideran justo dado que pese a su mes de protesta no habían llegado a ningún acuerdo. Habrá que esperar a ver cómo se resuelve esto, por lo pronto lo cierto es que hoy martes al mediodía el tránsito sobre la ruta 12 ya está liberado.